¡VAMOS A BAILAR! Hola, me presento bien a Manuel y hoy estamos en un nuevo video para el canal esta vez de Minecraft 1.8 Vamos a jugar unas partidas en Skyward a ver que salen No mames, lo había hecho bien No, es que otra vez, otra vez Ya por lo menos te tiro, ya por lo... ¿Qué hacker vos? ¿Cómo? ¿Qué lag? ¿Qué lag? No hombre Estoy bogeado, estoy bogeado loco No, 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 no No me la estoy creyendo No me la estoy creyendo No me la estoy creyendo No! 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 ¡Suscríbete! This world class view But it's you that I think about every time With my minds on it And it's you that I think about every time When I feel lonely It's you that I call on my FaceTime When I need something real I work the night shift till late in the p.m. I'm California dreaming Bye 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 What's that mean? What? GG Here's a little nacho a la madera pongan palma can you see it the worst is over the monsters in my head are scared of love falling people at this time you'll see all the rain clouds it's a revolution it's a revolution it's a revolution tell me that they'll give them pwp gg let's see what they're doing let's go let's go gg 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video, espero que te haya gustado, que lo vayas a todos y se van al centro. Pero bueno, gracias por ver el video, dale like, suscríbete y comentar las clases de comentarios. Y nos vemos en los videos en 3, 2, 1. ¡Chao!